Con este tradicional desfile, acompañado de bandas de música, además de autoridades municipales, es como arranca de manera formal la Feria del Chile Edición 2013, aquí en Querétaro, Michoacán. El recorrido en el que participaron invitados de otros municipios fue por las principales calles del lugar, para arribar después al primer cuadro. Esta banda amenizó el desfile. Música Hubo caballos bailadores que mostraron sus mejores pasos, y que autoridades municipales e invitados especiales disfrutaron desde el estrado del evento. Entre ellos, la senadora panista Luisa María Calderón y presidentes municipales vecinos. Música Además de la participación de las reinas de la Feria en sus ediciones pasadas, hubo mojigangas y la exhibición de perros amaestrados. Señoras y señores, tenemos aquí al frente de este escenario, tenemos a Rupert Seguridad, ellos de K9, ellos están ahí mostrando un arte. Con la participación de varios municipios aledaños, culminó el tradicional desfile en la edición número 12 de la Feria de Chile en Querétaro. Humberto Castillo para Noticieros Nuestra Visión. CREA DE LA FUERA 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 DE LA